¿Qué le parece este encuentro de cervezas que por primera vez se hace acá? No, muy bien, espectacular. Yo también soy prensa. Soy de un programa de cervezas que se llama Olvier TV. Y yo cubrí todas las Olvier Cups desde que empezaron, desde el 2011. Y la verdad que creció impresionante. Creo que cada dos años que se hace en Argentina, porque año por medio se hace en Brasil, va creciendo cada vez más. Y como la de hace dos años se hizo acá, y el creador que es Martín Boan, le gustó mucho cómo trabajaban los chicos de Mar del Plata, y decidió hacerla de nuevo acá. ¿Cree que las instalaciones del Paseo Aldre y del NH estuvieron a la altura de las circunstancias? Sí, más, más que la altura. Tengo experiencia de haber viajado hasta la Olvier Cup en Filadelfia. Y más allá de la cantidad de gente, en calidad no estuvo muy lejos, para nada. Además, en estos años es un sector que ha crecido muchísimo como industria. Sí, por supuesto, 30% por año. Hace como 6, 7 años que está creciendo eso. Cosa inédita en este país, que algo crezca tanto. Sí, la verdad que sí. ¿Dónde sos? Soy de Búzios. De Búzios, de Brasil. Qué lindo el calor, ¿no? Sí. Pero participás siempre de este evento de cerveza. Sí, sí. Primera vez, en verdad primera vez. Está lindo. ¿Qué le pareció? Lindo, bien organizado. Bien organizado. Sí. ¿Y las cervezas? ¿Probó varias? Sí, ótimas. Ah, ¿todavía falta? Principalmente la niña, Ogan. ¿Qué Ogan? De Ogan. Bueno, y la gente, agradable. Sí, muy agradable, muy agradable. Está lindo, el clima está perfecto. ¿Y participó de las charlas, de los talleres, un poco de todo lo que ofrecía este encuentro? De las charlas, no, porque yo estaba laburando. Bueno, conformes, entonces. Sí. Bueno, las mujeres, también protagonistas de este encuentro, ¿no? Sí, está bueno. O sea, la cerveza no es solo para hombres, es para mujeres también. ¿Vieron a participar del festival? ¿Están participando de todo el encuentro de cerveza? Yo participé de todo el encuentro, soy prensa de la Nación, así que, bueno, vine a cubrir, como ustedes, el evento. ¿Qué imagen te quedó? ¿Qué análisis hacés de lo que fue Mar del Plata como sede? Mira, creo que el mercado marplatense creció mucho en lo que fue este año, ¿sí? Venían siendo pocos los pioneros, Antares, y bueno, Che Berry sumó fábrica, van sumando más fábricas, Antares con la fábrica en el parque industrial, y bueno, yo creo que tuvo este año un gran crecimiento. Yo creo que es realmente la capital cervecera. Si bien en muchos puntos como La Plata y en Buenos Aires, algunos aficionados, ahí creo que el mercado está acá. ¿Qué le parece el paseo Aldrey? ¿Cómo se ve? Está bueno, está bueno. Es algo, es una propiedad histórica, así que también está bueno que se pueda realizar en este lugar. Bueno, hoy es el día de la premiación, así que creo que todos están con la ansiedad de a ver de cuál es el lúpulo ganador. Cuéntenos cómo está disfrutando de este encuentro de cervezas que se está realizando aquí en el paseo Aldrey. Muy lindo, muy agradable, muy feliz, estoy muy contenta. ¿Usted es de la ciudad? Sí. ¿Vino con la familia? ¿Con quién está? Con una amiga. Buenísimo. De 50 años. Y bueno, ¿qué fue lo que degustaron hasta ahora? Cerveza y pizza, y ahora fue por más. Todavía la noche es larga, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y una buena charla entre comida, entre cerveza. Amigas, sí, la verdad que sí. Amigas inseparables. ¿Le parece importante que Mar del Plata tenga esta movida con la cerveza? Me encanta, me encanta. Y que venga gente de afuera porque le da vida, le da todo. Y este lugar, ciudad, espectacular. Totalmente. Gracias. Gracias por ver el video.